Hoy vamos a preparar un remedio natural para limpiar los vasos sanguíneos y aumentar tu sistema inmunitario de manera rápida y efectiva. Toma un puñado de nueces, lo trituras con un mortero y lo viertes a un recipiente. La nuez nutre al corazón, limpia los vasos sanguíneos y también limpia el colesterol de la sangre. Luego tritura 6 dientes de ajo y lo viertes junto con las nueces. El ajo es bueno para el sistema cardiovascular y reduce los niveles de colesterol en la sangre. A continuación exprime el zumo de medio limón. El limón fortalece las paredes de los vasos sanguíneos para que sean más elásticas. Reduce también el colesterol malo. Paso siguiente, vierte 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Este aceite reduce el colesterol malo de la sangre. Vierte también 2 cucharadas de miel. La miel limpia también los vasos sanguíneos y disuelve las placas de colesterol. Mezcla bien todo y lo viertes a un envase de vidrio con tapa para luego consumir una cucharadita de este remedio 3 veces al día. El resto guarda en el refrigerador hasta terminar el remedio.